Y hay cartón preventivo para Lovar y Dos Ángeles Vamos a tener entendido porque si no le hubiera echado Le Gerard tiro, cerca Steven Gerard, este tiro amenazante Que quería meterse ahí, al rinconcito papá Cerca, cerca, un especialista En la táctica fija, Steven Gerard Aunque era tiro directo, lo hacen en directo Una posibilidad cercana al alto Viene el conejo, pero este que nunca me valió absolutamente nada Y los que estaban en la barrera pues aguantaron Vamos a ver el equipo mexicano La mejor que tiene que mostrar ya con guardado, con barrera No es que le pueden dar otra profundidad Pero los que estaban Le va a apretar a Efraín Juárez, el marista, buen jugador Apretando y cometiendo falta Y se llevó a bien Y a la nación a Gilles Grillo Este año, número 16, universidad Y ahí tenemos a nuestro técnico, Javier Vasco Aguirre Ojo que es partido de preparación